...a impacto BTV Meridiano. Mientras la lluvia sugiere una bendición para algunos agricultores, también sugiere una desgracia para cientas de familias hondureñas. Y es que unas horas de lluvia generaron estragos en varias zonas del país. En esta ocasión, una de las regiones afectadas fue el occidente de nuestro territorio. Tal y como usted lo ve en pantalla, los enfermeros, doctores y también asistentes tuvieron que sortear la fuerte corriente de agua que inundó el centro asistencial. Lamentable.